Y este soy yo, este soy yo, un policía respetado por todo, llamado Ñoño, un policía que hace el bien y no coge soborno de nadie, absolutamente de nadie, y todo el mundo me respeta. Digo, eh, eso no. Vergüenza todito, ninguno, pero tú verás que aquí se va a implantar el respeto. ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! Digo, comandante. ¡Dios, carajo! Eso se baja solo, ¿eh? Sí, sí, comandante, soy automático. ¡Caballero! ¿Usted ha visto la hora? No. ¿Qué hora es? Comandante, ahí dice que son las 6.31. Oh, ¿y cómo usted me pudo decir la hora en ese reloj tan incómodo? Comandante, vea, la pequeña es la hora, la mediana es los minutos y la grande es los segundos. Oh, pero la tecnología está avanzada últimamente, ¿eh? Pero ese no es el tema, caballero, ¿qué usted busca en la calle? No, buscándole medicina a la mujer mía que está mala conmigo. Ah, buscándole medicina a la mujer de usted, ¿verdad? ¿Y esa otra gente que hay allá atrás? Es que el carro es mío y yo caigo a la gente que yo quiera. ¿Usted vio cómo usted me habló, caballero? Ay, perdón, comandante, que tengo la mente mala. Ah, tiene la mente mala. Entonces, ¿usted va para el hospital? Sí, no. Para el atacamiento, a comprarle medicina a la mujer mía. Caballero, usted me está dando mal, caballero. Perdón, comandante. Salga del carro. Comandante. Salga del carro. Un chance, comandante. Salga del carro, le dije. Comandante, por un chance. Salga. Comandante. Le dije que salga, ¿oyó? Eso es por violencia, maltrato y soborno. Un chance, comandante. Maltrato y soborno a la autoridad. Pero usted no me ha podido dar un chance. Usted va preso, venga, usted va preso, venga. Venga para acá, usted va preso, venga. Comandante. No, pero eso no se puede dar, el dinero no. Adiós, carajo. Venga, que usted va preso, venga, que usted va preso. Pero espérese. Pero es usted que va adelante, pero... Usted se está burlando, usted no se burlando. Venga, se burlándose con usted. Usted va preso. Me ha picado la muela, eh. ¿Cómo usted se dio cuenta que está picado? Porque yo la estoy viendo. Comenzamos mal, usted y yo. Comandante de Munchance. Comandante. Comandante de Munchance. Por favor. Comandante. Voy y me suena, menudo, vamos a tener problemas. Oíste, vamos a tener problemas. Comandante, yo le voy a dar 500. ¿Cuánto? 500. Solo por abajo. Comandante. Pero es para que me saque. ¿Cómo? Los 500 es para que usted me saque. ¿Y usted cree que yo acepto soborno, eh? De la vuelta. Venga. De la vuelta. Salga, venga, salga. Delincuente. Como usted cree que yo acepto soborno para dejarlo salir. Un delincuente todito. Y a darle soborno a la policía, eh. Esto es un delincuente. Vea, yo no cojo soborno ni que para dejarlo salir de la casa. Soy yo. Pero, comandante. Váyase. Pero, damos los 500. Pero, ¿cuáles 500? Mire, váyase. Que yo no cojo soborno. Váyase. Delincuente. A nadie le cojo yo un soborno. Para salir de la calle, dique. Tan buenos si estos dan para hoy.